El foie gras se ha considerado una comida lujosa durante siglos. Antes era un plato para la realeza y un elemento básico de los restaurantes franceses de alta gama. Pero mucha gente cree que alimentar a la fuerza a los patos y gansos para expandir sus hígados es maltrato animal. Varios países prohibieron la producción de foie gras y ahora partes de Estados Unidos también prohibieron su venta. Los granjeros de foie gras dicen que no están haciendo nada malo. ¿Cómo podemos ser judiciados por personas que no tienen experiencia con lo que hacemos o con animales, por eso? Fuimos a una de las últimas granjas de foie gras en Estados Unidos para averiguar cómo se crían y alimentan los patos. Y para hacer la pregunta del millón, ¿este es el fin de la producción de foie gras o podrá volver a ser lo que era? Foie gras literalmente significa hígado graso. Es un alimento sofisticado, lujoso y caro. Fue un elemento básico de la cocina francesa por mucho tiempo, pero en realidad proviene del antiguo Egipto. Existen pinturas del 2500 a.C. de egipcios alimentando a la fuerza a gansos. Y en el 30 a.C. el poeta romano Horacio escribió textos sobre cómo engordar gansos con higos. Este método se usó mucho en Francia, donde el rey Luis XVI lo proclamó un plato de reyes. En el siglo XIX, los chefs franceses comenzaron a crear platos elaborados con este alimento, como esta escultura. Y a principios del siglo XX, los libros de cocina franceses enumeraban cientos de formas de cocinarlo y comerlo. Pronto se comenzó a preparar esta exquisitez en los restaurantes de lujo de Estados Unidos. Medio kilo de foie gras importado de Francia costaba unos 18 dólares en 1949. Eso es más de 200 dólares hoy. La producción aumentó cuando las máquinas comenzaron a reemplazar el método de alimentación forzada con manivela. Israel se volvió un competidor en el mercado del foie gras y exportó 12 millones de dólares en 1979. Un tiempo después, Estados Unidos también comenzó a producirlo. Al principio solo había una granja en Nueva York. Ariandagam proviene de seis generaciones de productores, restauradores y chefs de foie gras. En 1985, fundó una empresa para distribuir foie gras en Estados Unidos. Las ventas anuales de la compañía ascendieron a 15 millones de dólares en la primera década. Hudson Valley foie gras abrió sus puertas en 1990. En 1998, la granja producía unas 220 toneladas de foie gras por año. Pero hablaremos de Marcus y sus patos más tarde. En los años 90, la campaña contra la alimentación forzada ya estaba en marcha. Algunos defensores de los derechos de los animales organizaron demostraciones de alimentación forzada con humanos y pidieron boicotear al foie gras. En 2003, 10 países ya habían prohibido la alimentación forzada de animales, incluido Israel, que era el tercer mayor productor de foie gras en ese momento. Una década después, India se convirtió en el primer país del mundo en prohibir no solo la producción de foie gras, sino también su importación y venta. En 2018, los activistas realizaron una campaña para que suceda lo mismo en Nueva York. Voters for Animal Rights trabajó junto con la concejala Carlina Rivera en una legislación que prohíba la venta de foie gras. Se aprobó en 2019 y entraría en vigencia a fines de 2022. Pero ese proyecto de ley podría ser un desastre para los productores que se encuentran al norte de la ciudad. Hudson Valley Foie Gras es uno de los últimos productores que quedan en Estados Unidos. Marcus Henley ha trabajado en la granja por más de 20 años. En 2021 estimaba que la prohibición podría costarle el 25% de las ventas. Ese año la granja recibía 10.000 patitos nuevos cada semana, 3.000 de los cuales eran para el foie gras. Estos patitos mulart nacieron hace dos días. Cuando tienen cuatro semanas, se los pasa a otro establo. La sonda es el proceso de alimentación forzada, que es la parte más controvertida. Se les da a los patos una mezcla de maíz y soja tres veces al día durante tres semanas. Pero algunos veterinarios no están de acuerdo. Es definitivamente un proceso injurioso. Y en realidad me emociona que las personas están dispuestos a decirle al contrario. Marcus dice que no hay diferencia con los patos salvajes que se atracan de comida antes de emigrar. El hígado de los patos pesa casi un kilo al final del período de alimentación forzada. Uno de los mercados más grandes para el foie gras de Hudson Valley es Nueva York. Algunos hígados se venden enteros y otros se convierten en productos, como este torchon. Jenny Chamberlain es una chef que crea recetas en Hudson Valley. El futuro es incierto. Y sobre todo, Jenny y Marcus sienten que es injusto. También están preocupados por el panorama general. Las ventas de Ariane también se verán afectadas, pero le preocupa más la gastronomía. Una alternativa podría ser el foie gras que se produce sin alimentación forzada. Una granja de España produce foie gras a partir de gansos que se sobrealimentan a sí mismos. Y una empresa de París está cultivando foie gras en un laboratorio. Estas podrían ser buenas alternativas para los activistas. Aún así, la cantidad de foie gras producida en Estados Unidos no es nada en comparación con la de Francia. Y si bien algunos países están dejando de producir o consumir foie gras, otros están listos para ocupar su lugar. Pero Marcus y Ariane quieren luchar contra la prohibición. Y la batalla parece estar lejos de terminar. Y la batalla parece estar lejos de terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!